Si, ella va a mi izquierda, no hago nada, cuando va a mi derecha, ves, ya preparé el pie, ves, un movimiento, un ocho atrás de ella y yo hago dos, dos tiempos, y ella hace un, dos tiempos, despacito, vamos, vamos, bien, dos movimientos, ves, pi, pi, y voy, que también tiene su correspondencia hacia adelante, también tiene dos movimientos, ves, ves, pi, pi, hay cortado, y voy, ¿está?, ¿está?, ahora, de cuatro movimientos, este es muy simple, pero por ahí no sé si te voy, digo siempre por ahí, es, pi, 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 un, dos, espero que vaya para allá, tres, cuatro, ¿está?, cuando empieza, uno, dos, tres, levanta el hombro, cuando va, yo voy, un, dos, cuando vuelve, el zigzag, vamos a ver, podemos ir avanzando en zigzag, ves, acompañamiento de ocho atrás, por ahora, uno, para que no se abomben demasiado, va, uno, dos, vamos, uno, dos, ¿eh?, y adentro, son cuatro movimientos, vamos de vuelta, vamos, ¿eh?, vamos, uno, dos, tres, cuatro, ¿está?, a ver, un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante.